6, 5, 4, 3, 2, 1 Tenéis años para esta reunión que presentamos un juego a nuestro concreto Ahí están, los juegos artificiales 165 años de vida que ponte nuestro cabello Sonando nuestro radio, os indica que ya son las trases de la noche Un nuevo año para la cuenta de la copia Todos fuertes cantamos el himno de la copia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.